¿Sabías que el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón? Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo. Esta enfermedad mata uno de cada tres personas. Como sabemos, es importante mantener una buena dieta, mantener la presión arterial, mantener la actividad física, evitar hábitos tóxicos como por ejemplo el fumar. Estos son algunos consejos claves para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para poder conocer qué actividades podemos realizar para prevenir las enfermedades cardiovasculares, los invitamos a una jornada que realizaremos el sábado 30 de septiembre desde las 10 de la mañana en el Parque del Centro Cívico frente al panel de la legislatura. Usa tu corazón, cuida tu corazón. Usa tu corazón, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. No, era el revés. ¿Otra vez? Usa tu corazón, cuida tu corazón.